¡Hola! Yo soy Regina y estoy releyendo. El día de hoy vamos a seguir leyendo Seven Fates Chaco con BTS. Ya vamos en el capítulo 6, pero si no se acuerdan mucho, mini recap de lo que ha pasado en los capítulos pasados. Básicamente en este cómic estamos en un mundo en el que existen los Bo, que vienen de otra como planeta, otra realidad, a invadir a la nuestra, y se comen a todos los humanos, entonces se forman como equipos de cazadores de los Bo. Uno de esos equipos es Chaco, es el equipo que a nosotros nos interesa, de quien está basado BTS. Y básicamente lo que hemos visto en el prólogo y en los capítulos pasados es eso, que ya está formado el equipo de Chaco y nos fuimos hacia atrás a ver que uno de ellos, nada más y nada menos que, Seha, sin querer, abre un portal entre los mundos, permitiendo que los Bo entren cuando quieran. Este portal también le suelta a una semideidad o a una de edad llamada Haru, que lo va a ayudar a cazar a los Bo. Él solía ser como el guardián de la puerta entre los dos mundos, entonces hemos visto a ellos dos juntos, hemos visto un poco de la backstory de Seha, de sus papás, Seha es mitad Bo, y también hemos visto como intentaron empezar a cazar a Bom, pero a Seha le falta muchísimo entrenamiento y le fue bastante mal. Y de ahí nos fuimos a ver la historia de Dogon, que es otra persona que perdió a todos sus amigos, porque intentaron como hacer un heist, robar dinero, y resulta que los Bom los atacan y los matan a todos. Y justo nos quedamos en esa historia en la que llegan dos Bom como mayores, muy poderosos, contra Dogon, y ahí, o sea, Cliffhanger no sabemos si sobrevive o no sobrevive, después de que un Bom lanza con una bola ahí de fuego toda intensa. Y en eso nos quedamos, y vamos a seguir leyendo ahora sí. Y bueno, otra vez, el capítulo comienza con una advertencia de que el contenido puede ser muy violento para algunos lectores. Y empieza con una explosión Kaboom. Ah, es la misma explosión que ya habíamos visto de la vez pasada con el, con los Bom estos que atacaron a Dogon. Se cayó todo el puente, Rombo. Y están esos dos Bom, y uno le dice, vámonos, no tenemos mucho tiempo. Y el otro dice, bueno, eso es más que suficiente para matarlo. Ya. Bye. Y desaparecieron los Bom. Pero Dogon, bueno, está herido, pero no parece que esté muerto. tose. ¿Qué rayos? ¿Sobreviví? Ya sé. Mi cuerpo. De verdad, no tengo ni idea, la más mínima idea de cómo sobrevivir. ¿Y alguien lo tocó? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Y alguien lo tocó? Si Dogon ya está súper llorando. Y agarra su arma Y dice Voy a exterminar A cada uno de los bomb Que están ahí afuera Los plots de venganza me gustan mucho Así que Ya, Seven Fates Chaco con BTS Historia original de Hyde Episodio 6 Tres meses después, wow La ciudad está hecho un caos, obviamente Y este es el distrito 3 de Sinshi Ya se Entonces me están persiguiendo a lo que asumo es Dogon Ah no, otra persona Y dice como, vamos Esto es totalmente distinto a lo que nos habían dado Como de información Y se rían Nadie me dijo que las balas Y los cuchillos O las navajas No funcionan con ellos Oye, creí que tú nos estabas cazando a nosotros Pero no noto quién es el verdadero cazador Déjame enseñarte cómo se hace Mira y aprende Ya, Fush Ya fue Sip, sip, splat Ya están entrenando Entonces ya son mejores ¿Qué es? Ah, qué bonito Ya, Fush Ya le está yendo mejor a Ceja Me encanta que dejar una más está como parado así de Ya se echaron para atrás Y uno le dice a otro No puedo creer que dejaste que un humano te lastimara Eso te pasa por bajar la guardia Es que sí le cortó el brazo Y el otro dice No me lo restrigues en la cara Nosotros nos encargamos Busca un lugar seguro Gracias Realmente lo hice Ceja Tanto tú como yo estamos muy sorprendidas De verdad lastimé a un bomb Así que así se siente cortar piel Es totalmente distinto a disparar un arma Y está temblando Ha de ser bastante traumante Tener que ponerte violento físicamente Así como con un cuchillo o una katana Ha de ser duro, ha de ser duro Todos mis sentidos están concentrados en las puntas de mis dedos Calma Le dice Haru y le hace Los nervios afectarán tu desempeño Respira hondo Y ve con cuidado Le dice Haru Son bombs menores Hace tres meses no podías Ni siquiera rasguñarlos O dejarles un rasguño Pero ahora tienes el poder de pelear contra ellos No olvides por qué estás peleando contra los bomb La razón por la cual Peleo contra ellos Los papás Y este Jupo 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 es el malo Siempre suena su nombre Ya Swish 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 Está brillando No sé si ceja también tenga alguna especie de poder Digo al final es mitad bomb Entonces tal vez sí Igual ya es cuestión de diseño ¿Quién sabe? Swish 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 Ok avanzó muchísimo En tres meses Swish 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 Y me lo partió a la mitad, los derrotó en un parpadeo y se frenó al otro boom como noop, nunca he peleado contra un humano que sea más fuerte que yo, debo reportarle esto a Bulti inmediatamente, y se echa a correr, o sea, le dice Haru, yo sé, si échate a correr atrás del boom, no creo que sea bueno dejarlo con vida la verdad, es una bala, tiene que ser Dogon, por fin, por fin, por fin, nos estamos juntando en equipo, tiene que ser Dogon, sobre todo por el color, seguro si es, plan. ¿Acaso el boom explotó? dice Ceja, o se pregunta a Ceja, no sabía que aún había personas en el distrito 3. Sí, sí es Dogon. Lamento habernos asustado. ¿Quién eres? Realmente no sé cuál es el punto de compartir nuestros nombres en este caos. Pero soy Dogon. ¿Y ustedes? los tardó. Tú, tú hueles como un boom. Y la punta de ceja. ¿Realmente eres humano? No puede ser que acabo ahí. ¡Oh! No puedo creer que lo acabaron en este caos. Ahí. ¡Oh! ¿Por qué me hacen esto? Últimamente dejan unos cliffhangers horribles. Mi corazón solo quiere ver al equipo junto y nomás se están tomando a su tiempo. A ver, opiniones. Me gustó bastante este capítulo, creo que de los últimos tres, más o menos, es el que más me ha gustado. Fue muy lleno de acción, pero a la vez sí avanzó bastante la historia. Ya empezamos a juntar personajes. Yo creo que sí se viene una mini pelea entre Dogon y Ceja hasta que puedan como llegar a algún acuerdo de que se dé cuenta Dogon de que Ceja no es malo. Espero que ya sea como el inicio de la reclutada. La verdad es que no sé si nos vamos a ir uno por uno o resulta que Dogon regresa con ellos y ya tiene algunas otras personas como formando parte de su equipo. Porque se ve que le gusta rodearse de gente, dadas las circunstancias anteriores con el pobre. En general, está súper intrigante la dirección en la que está tomando. Y me lo imagino como libro. Estamos dentro de las primeras 50, 60 páginas en las que todavía seguimos acomodando las piecitas del ajedrez para que de verdad ya empiece toda la historia de lleno. Pero lo estoy disfrutando bastante. Creo que está muy bien construido. En general me gusta. Me gusta mucho la dirección que está tomando la historia. No creo que sea algo que no esperaba todavía. Fuera de que empezamos más hacia el final y nos echamos para atrás. Sí esperaba más o menos que se fuera por aquí. Ya quiero saber quién va a ser el siguiente miembro del equipo que nos van a introducir. Eso me emociona muchísimo. Me choca tener que estar esperando semana por semana con estos cliffhangers, de verdad. Ya quiero seguir leyendo el cómic. Pero ustedes platíquenme qué les pareció este capítulo o qué les está pareciendo el cómic en general. De los que han salido, quién ha sido su favorito. Yo creo que de los míos me gusta mucho Haru. Me intriga mucho su personaje. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, por favor no se les olvide darle like, suscribirse al canal y tocar la campanita que está como por acá. Para que les avise cuando suba más videos como este. Para que podamos seguir leyendo la serie juntos. Para los que son nuevos y para los que no, aquí siempre hablamos de libros, siempre hablamos de historias y siempre somos fangirl. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.